Ay, ya, Bad Yard Miami, Barcelona, ay La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorlac Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tiene blog de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el foco Él es de un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser tu mujer Y yo no me involucro porque pa' ser no valer La nota del bebé subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en paz Se pone cachondo y se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Ay Ay Gracias por ver el video.